Vienen ustedes entrando en una limosina y todas las chicas se vuelven locas. Están cayendo fuegos artificiales, plumas del cielo. Están ustedes en unos Speedos, así enseñando los cuadritos. ¿Speedos? Sí, sí. Y está Elton John en un piano, así tocando. Confía en mí, yo he hecho esto ya muchas veces. La pregunta, ¿has escuchado nuestra canción? No, pero eso no importa. ¿Por qué las plumas? Sí, porque no hay coreografía. ¿Sabes qué más quieren con los fuegos artificiales? La cebra, hay un mono también guindando el techo. ¿Un mono? Sí, un mono. Así es extravagante, pues todo el enfoque está en ustedes con unas luces y la chica está bailando. Se van a lanzar de un edificio en Dubai, en paracaídas y van a estar en Speedos. Ah, el mono avanzar. ¿Cómo se llama Zebra en Dubai? Créanme chicos, esta es una idea de oro. Este es el concepto que tengo, esta es mi visión. ¿Tu visión? Sí. Yo creo que deberíamos hacerlo nosotros mismos, hermano. Porque estas ideas son guayas. Vamos a llamarte. Vamos a llamarte. Yo creo que yo no tengo tu número. Pero gracias, hermano, gracias por todas las ideas. Sí, hermano. Gracias. Fíjate que el mono... ¿Te llamamos? Bro, es otra caída. Gracias. En Dubai. ¿Quién te vuelve loco? Sí, el CEO. 3, 2, 1, dale. Hey, que no sigas más y simulando. Con tus ojos casi puedo hablar. Que me dices lo que estás pensando. Hey, no me digas que te sientes mal. Y que este sitio no te está gustando. Solo faltan unas copas más. Dices que le gusta el jona, igual la das por un montón. Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton, ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Hey. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Ya. Le encanta que la ve, cuando ella pere. Le encanta que la ve, cuando se reverie. Ay, mami, tú a mí no me engañas. Y yo conozco bien tu maña y ese movimiento rico no me traña. Así que dale boom boom, que pere lo, muévese por fito como sabes tú. Dale sí, dale más, dale movimiento. Dale, 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 dale Es una santa como no, pero cuando está en la disco Te pone reggaeton, ella te vuelve loca Ella te vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea Pérez Le encanta que la ve Cuando se revine Le encanta que la ve Cuando vea Pérez Le encanta que la ve Cuando se revine Marruzo, maestro Con la lírica de Caceli Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Gracias por ver el video.